Esta es la continuación del video anterior, donde tocamos la zona de porteros, laterales y zagueros. Ahora continuaremos con el resto de las posiciones, recordando que esta nómina es dedicada a los próximos desafíos de La Roja, siendo estas las eliminatorias y posible mundial en 2026, siempre basándonos. Siempre basándonos en la carta publicada por diversos jugadores del seleccionado nacional con el hashtag de Aquí hay Fútbol, demostrando que aún Chile tiene aspiraciones de cara al futuro. Yo soy Dr. Fútbol y te presento, hacemos la nómina para el mundial de 2026, volantes y delanteros. Iniciamos esta lista con la zona de medios centros defensivos, con Víctor Méndez, siendo uno de los futbolistas más regulares de La Roja en estos últimos cotejos disputados en el presente 2022. Muchos hinchas piden que el actual futbolista del Seska de Moscú sea titular en el medio campo chileno, puesto que aporta con recuperación de balón y circulación del mismo, ya que a pesar de ser joven no le pesó tener sus primeros minutos como seleccionado y va tras su consagración dentro del equipo nacional. Tomás Alarcón es otro pivote defensivo que ha tenido rodaje en el seleccionado y que a sus 23 años de edad milita en el fútbol de España. Si bien comenzó bien su estadía junto al Cádiz, perdió regularidad dentro del equipo, sin embargo se mantiene y pelea por un lugar, teniendo tiempo para consolidarse en el fútbol de España. Cuando estuvo en su mejor momento no era muy tomado en cuenta por el seleccionador de turno, mientras que por su edad es uno de los más proyectables en el puesto de cara al futuro. Finalizando con los volantes defensivos está Vicente Pizarro. El bicho tuvo un 2022 redondo junto a Colo-Colo, que buscará replicar y mejorar en las próximas campañas su nivel. Su juego y movilidad en la medular nos dan a un futbolista que puede ser el motor del conjunto chileno. Es todo un profesional con 20 años y tengan por seguro que de no salir nada mal, será vital para la Roja en sus próximos desafíos. Como volantes mixtos iniciamos con Marcelino Núñez, el volante del Norwich City. Hace menos de una temporada que partió al fútbol de Inglaterra, pero ya desde el pasado 2021, que viene mostrando su fútbol con el seleccionado chileno. Siendo vital en algunos partidos de la Roja en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Con mucha más experiencia y rodaje en el balompié de Inglaterra, el formado en la UC está llamado a ser un referente de cara al futuro. Ya conoce lo que es jugar junto a los más experimentados, ganando su lugar en las nóminas chilenas. De los históricos, Charles Aránguiz, estando óptimo físicamente, tiene chances de mantener su puesto en el seleccionado chileno. Siempre Aránguiz ha sido de los futbolistas que más responden como internacional con la Roja, y si bien ya se habla que dejará a Bayer Leverkusen, aún le queda nivel para jugar en alguna liga de Europa o en Brasil. Yo lo veo poniendo orden en la medular de Chile, junto a dos jóvenes acompañándolo en el mediocampo nacional. Por otro lado está Arturo Vidal. Seamos sinceros y certeros, el rey es el rey. Yo sé que muchos lo quieren retirar, pero realmente no hay otro futbolista en el puesto, por lo menos para reemplazarlo en las convocatorias a corto plazo. Que Vidal esté dentro del plantel es una enorme experiencia para los nuevos. Si bien lo posicioné como volante mixto, en estos últimos años se viene desempeñando como medio centro defensivo. O incluso, ¿por qué no imaginarnos a un Arturo Vidal como defensor central? Puesto donde realmente daría mucho por sus cualidades en la actualidad. Y personalmente yo no lo voy a retirar de la Roja, pero no le garantizo el puesto como titular. Como volantes ofensivos, encontramos al que para mí es el joven chileno más talentoso en estos momentos. Lucas Asadi. Tiene todo para ser seleccionado camino al 2026. Juega con personalidad, no se esconde, encara, tiene visión de juego. Y se ve que mejora partido a partido, elevando su nivel cada vez más. Como media punta o volante ofensivo, es donde mejor explota sus características, pero también se puede desempeñar como extremo por ambos sectores de la cancha. Siguiendo en dicha zona, está otro talentoso. Quizás habría que esperar cómo va su carrera de acá unos meses más, pero Joan Cruz es considerado como uno de los jóvenes más proyectables para Chile. En Colo Colo empezó muy bien, siendo alternativa y aportando durante todo el 2021. Perdió su lugar en este 2022, aunque la Sub-20 sigue marcando una diferencia, y le queda mucho tiempo para que pueda tomar su lugar en cualquier club del fútbol nacional. Cerrando la zona de volantes, me arriesgo con Carlos Palacios. Se sabe su complicado momento en Brasil, pero solo tiene 22 años. Palacios es sumamente talentoso con el balón entre sus pies, y sobre todo tiene lo que tanto le hace falta a Chile, que es visión de juego. Ese último pase para abrir a las defensas rivales, el formado en Unión Española, tiene que hacerse notar. Yo confío que lo hará, lo antes posible. Como extremo por derecha, parto con otra de las grandes promesas de Chile, Darío Osorio, quien está siendo buscado por varios equipos en Europa, y que de una forma más que rápida, se convirtió en la gran figura de su club, Universidad de Chile. Ya tiene experiencia con el seleccionado adulto, se nota que no le pesa jugar con presión, y de consagrar su juego será otro referente para el futuro del combinado nacional en ofensiva. Gonzalo Tapia, desde la Sub-17, que viene mostrando cosas bastante interesantes, pero que fueron frenadas de lleno con su grave lesión en 2021, que lo mantuvo alejado de las canchas por cerca de un año. El atacante de la franja tiene características muy marcadas, que en el fútbol chileno pueden ser un aporte de explotarlas del todo. Es potente, rápido, tiene un físico que se puede aprovechar y tiene gol. Personalmente, yo lo probaría como delantero centro más que de extremo. De esta forma, el próximo 2023 será vital para ver cómo responde dentro de su conjunto. Por la izquierda empezamos con la leyenda Alexis Sánchez. Como varios en esta lista, lo posiciono como extremo. Pero por su edad, creo que podría ser mucho más incisivo, ya sea como media punta o como un delantero libre en ofensiva. ¿Por qué no replicar el labor que está haciendo Messi con Argentina, partiendo casi como un volante conectando la medular con la ofensiva? La realidad es que por su nivel en Europa aún tiene con qué para jugar en la roja. Y es de los pocos experimentados que realmente pueden seguir en las nóminas y mantenerse como titulares como seleccionado chileno. Complementando dicha zona, elegí a Bastián Yañez o Clemente Montes. El extremo de Unión Española es de esos extremos veloces que desequilibran la defensa rival. Es muy buen habilitador y está siendo sondeado por algunos clubes en el exterior, mientras que Clemente Montes es un extremo explosivo. En un buen día, provoca estragos a los contrarios. Solo tiene que encontrar esa regularidad que lo haga explotar del todo su potencial, proyectándose para ser internacional con la roja. Finalmente en la zona de goleadores, primero e indiscutiblemente tenemos a Ben Brereton. El chileno inglés tiene su lugar prácticamente asegurado, ya que tiene otra intensidad de juego. Se nota cuando no está junto a Chile y con un buen futbolista que lo nutra con habilitaciones. El atacante del Black Bull Rovers puede seguir convirtiendo con el uniformado nacional. Y finalmente está Alexander Aravena. Sorprendió junto a Newblens en el presente 2022, siendo de los delanteros chilenos más goleadores del año. Ha ganado físico, esperando que por el bien de su carrera y del fútbol chileno, mantenga su progreso y su regularidad en Universidad Católica en el próximo torneo nacional. Cabe destacar que en el camino pueden ir apareciendo y consolidándose diversos jugadores u otros que pueden ir bajando su nivel, desapareciendo de las convocatorias de la roja en el transcurso. Es por ello que destaco que esto es solo fútbol ficción y que todo puede pasar de acá a 4 años más. Para el próximo video estaremos haciendo una oncena camino al mundial del 2026, pero dicha oncena la realizarán ustedes mediante votaciones en la comunidad de YouTube. Así que vayan ahora a la comunidad del canal y vota para demostrar que aquí hay fútbol y que Chile tiene con qué para mirar hacia el futuro y pensar en el retorno para la próxima Copa Mundial. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto. Futbolero.